Bueno, y como les contábamos en la presentación del programa, les decíamos en todo este debate sobre si escuelas, si escuelas no, si hay que abrirlas, si contagian, si esto, yo les decía, si fuera ministro de Educación, en este momento estaría mirando con mucha atención la experiencia que está sucediendo en distintos municipios de las colonias municipales, ¿no? Porque ahí está habiendo todos los días grupos de chicos que asisten, hacen actividades, se trasladan, ¿no? ¿Cuánto se discutió sobre el transporte público y el traslado de los chicos? Bueno, para charlar un poco de esto y que nos cuente un poco cómo está funcionando, qué diferencia está teniendo con otros años, qué está habiendo con respecto a las familias también, ¿no? La respuesta de las familias está en línea el secretario de Deportes del municipio de Vicente López, Fabián Turnes. Fabián, ¿cómo estás? Acá Ariel Gómez y también Mariano Fernández de Qué Pasa Web. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Fabián? Muchas gracias por atendernos. Fabián, estábamos, no sé si escuchaste la introducción que estaba haciendo, se nos ocurrió que podía ser muy interesante que nos cuentes un poco cómo está funcionando esta experiencia de las colonias, después de un año tan raro, tan difícil y que se ha discutido mucho acerca de los chicos, ¿no? Y de las escuelas. Digo, ¿cómo están funcionando las colonias en Vicente López? Ahora, sí, les cuento un poco. Sin duda que, bueno, la decisión de la apertura de las colonias de verano fue un tema que nos llevó un tiempo prudente, dada de la situación que vivimos durante todo el 2020. Pero bueno, después de intercambiar opiniones con todo el equipo de salud, de educación, de desarrollo social del municipio, decidimos hacer una colonia que no es la colonia habitual de todos los años, pero sí es una especie de colonia, yo digo, más de contención, que damos nota por lo general las colonias las hacemos muy predeportivas. Este año, bueno, dada la situación, cambiamos un poco el formato, pero bueno, al fin logramos hacer una especie de colonia donde, bueno, estamos conteniendo a un montón de chicos del municipio y dándole capaz también una solución a los padres, ¿no? ¿Y cómo es la dinámica cotidiana de esta colonia? Y si querés comparámelo un poco, para el que no conocía, bueno, antes hacíamos esto y ahora, los pibes antes venían en micro, ahora no vienen en micro, antes eran de grupos de tanto, ahora son menos, ¿cómo está funcionando? Sí, a ver, del formato habitual, que era una colonia de un turno a cuatro horas, donde había una parte de transporte y donde las actividades eran prácticamente, teníamos un cupo limitado de chicos, que eran más o menos dos mil chicos por día, entre todos los polideportivos. Pasamos a hacer una colonia en la cual este año tiene tres turnos, cada turno tiene dos horas. Claro. Tenemos un turno de ocho y media de la mañana a diez y media, uno de once a una y otro de dos y media a cuatro y media de la tarde, lunes, miércoles y viernes, donde tenemos cupo limitado por turno y por polideportivo, y trabajamos con burbujas de aproximadamente doce chicos con dos profesores, cosa que si sucede algo en esa burbuja, en la que tendríamos que aislar. Y bueno, donde tenemos actividades, el 99, digamos, el 90% son actividades al aire libre, muy poca actividad en espacio cerrado, y en todo lo que es piletas, tenemos actividades en piletas, pero, digamos, con actividades de poco tiempo, es una actividad que no dura más de veinte minutos, es más que nada para que los chicos se refresquen con el calor que hace, pero diferente a los otros años. Pero bueno, nos tuvimos que readaptar a esto, ya sea nosotros, como también los vecinos, las colonias donde también hicimos una reducción de las edades, hoy abarcamos de edades de ocho a doce años, y antes teníamos algunos chicos que eran de menor edad, pero bueno, esta fue una decisión que ya sea la provincia en su protocolo, nos aconsejaba que la parte de las piletas fueran a partir de los ocho años, y también, digamos, en la interacción que tuvimos con educación y salud, nos decían que chicos menores de ocho años necesitan un cuidado y una atención mucho más individual, desde ir a un baño, como cualquier otro tipo de cosa, entonces iba a ser muy difícil mantener la distancia social, porque los chicos capaz de cinco años lo entienden menos, entonces definimos ir de ocho años en adelante, y bueno, nada, estamos llevándola de esta manera, está funcionando, pero bueno, esperando que esto mejore, y volvamos más a la normalidad, ¿no? ¿Y cuántos pibes, me decías, antes eran dos mil en un turno diario, estos tres turnos están abarcando? Y hoy tenemos, hoy la capacidad nuestra de unos mil cincuenta chicos, prácticamente mil cuarenta chicos, por día. Y las familias, porque también en toda esta discusión de las escuelas, si volver o no a las escuelas, había, las familias tampoco, no era unánime la posición, había familias que decían, necesito que la escuela vuelva, mis chicos no la están pasando bien, necesito también poder organizarme y tener un poco de aire en mis cuestiones laborales, y sin escuela se me hace imposible, y había otros padres que decían, yo ni loco, mando a mis hijos mientras dure la pandemia, digamos, ¿no? Digo, ¿qué respuestas han tenido de las familias que por ahí habitualmente iban a la colonia en Vicente López? Mirá, hubo, la verdad hubo de todo, digamos, desde noviembre que empezó a haber, digamos, nuevas aperturas, por decir, en todos los sectores, empezó a haber ya solicitudes de qué iba a pasar, sobre todo con los polioportuos nuestros, ya sea con lo que era la colonia, con lo que era algunas actividades, con lo que eran notatorios. Recién a fin de noviembre, principio de diciembre, la provincia sacó el decreto de apertura, y ahí es donde terminamos de definir, nosotros teníamos ya armadas las colonias, pero esperando un poco también el aval de la provincia para ver de cómo nosotros las implementábamos. Entonces, la demanda era la necesidad, los chicos durante el año no tuvieron escuela, una necesidad también de empezar un poco a salir, encontrar otros espacios. Empezamos con algunas actividades, notas presenciales, pero, digamos, digamos, de actividades mucho más de clases habituales que dábamos antes, que las habías hecho de modo virtual durante el año, y las pasamos de a poco a ser presenciales con grupos reducidos, y cuando empezó todo lo que fue la descripción de colonia, sin duda, este formato de dos horas hace que no sea fácil tampoco para las familias adaptarse, porque una cosa es dejar a un chico cuatro horas y vos te organizás, dos horas es más difícil, pero bueno, de alguna manera se fueron adaptando, y las devoluciones son todas buenas. Porque a la larga, a los chicos les hace bien volver a tener contacto con chicos, y después a los padres también es una solución, porque han estado, digamos, después de un año muy duro, de muchos de estar encerrados, de muchos de tener complicaciones laborables, de dónde dejar a los chicos para ir a trabajar, etc. De esta forma encuentran una pequeña solución y la verdad, una contención para los chicos. Sí, sí, es muy importante. Y en estas dos semanas, creo que ya deben haber tenido de colonias, dos semanas y unos días ya con esto de esta semana, ¿han tenido alguna dificultad en cuanto a contagio? ¿Han tenido que aislar alguna burbuja de estas, de doce pibes y dos docentes? No, no, por suerte en el momento de hoy... Nada, nada. Porque también, Fabián, habrás escuchado la discusión de si los pibes contagiaban o no contagiaban, si contagiaban, pero no les hacía, no tenía efecto de ellos, pero que podían transmitirlo, otros que no, sobre la carga viral. Bueno, hasta ahora ustedes han tenido, podían sostener esto cero. Pero, sin duda, tenemos muchos protocolos respecto a lo que es la colonia en sí. Y la verdad, tenemos de los chicos que participan mucho respeto y mucha obediencia, que también, porque esto es de ambas partes, por más que sean chicos, también necesitamos que ellos sean conscientes de la situación. Y al día de hoy, que al menos los diálogos que tenemos con los profesores que llevan adelante la colonia, todas nos dan este día y vuelta de que, por suerte, los chicos son respetuosos. Y, bueno, eso facilita también de que capaz el riesgo del contagio sea menor. Claro. ¿Y qué te dicen los profes, además de esto, de que los pibes están muy comprenetrados, son muy respetuosos de los protocolos? ¿Qué te dicen de los pibes con respecto a a lo que vivían en otros años? ¿Han llegado como más explosivos con necesidades? O sea, digo, ¿hay algo que se pueda percibir de distinto de los pibes que han estado un año tremendo, no? A ver, creo que el 2020 nos ha servido a todos para readaptarnos y reinventarnos en un montón de cosas. Y creo que los chicos, a pesar de estas edades de 8 a 12 años, también toman conciencia de esto y se fueron adaptando a un montón de cosas. Desde estudiar desde la casa virtualmente y una computadora, hasta tener actividades deportivas o de juegos todo el día conectados. Y creo que en ese aprendizaje, hoy por más que sea esta comunidad y es presencial, han entendido lo que hemos vivido. Porque creo que, por intermedio de los medios, por intermedio de la familia, por intermedio del pregio, y demás, han tomado conciencia. Y sin duda, que vuelvo a decir, no es la colonia habitual. Los profes se han adaptado durante el año en un montón de situaciones que no eran fáciles. Y creo que los chicos, son conscientes de esto, también se han logrado adaptar a esta situación. Estamos hablando con Fabián Turne, secretario de Deportes de la Municipalidad de Vicente López, nos está contando sobre las colonias. Fabián, te hago las últimas y te agradezco este rato de charla con Que Pasa Web. Si tuvieras, se sentara el Ministro de Educación y te preguntara qué aprendiste o qué me podés decir de esta experiencia de colonia, de los pibes. Algún consejo para las clases que estarían comenzando en marzo en forma presencial. ¿Qué le dirías? Yo creo que la educación es uno de los ejes más importantes que debemos tener. Creo que sin educación es difícil que nuestro país salga adelante. Eso estoy convencido. Soy consciente del año que hemos vivido, de la situación que vivimos. porque esto no ha terminado. Pero creo que con los protocolos adecuados la educación tiene que volver. Creo que es una necesidad. Y es una, digamos, prácticamente una obligación o un derecho, digamos, que tenemos nosotros como ciudadanos. Y por lo cual debemos ejercerlo. Entonces creo que hay que trabajar en los protocolos. Creo que la sociedad ha tomado conciencia de lo que hemos vivido y es respetuosa de eso. Y creo que con ese combo, creo que la educación se puede llevar adelante. Sin duda, seguramente con burbujas, con grupos reducidos. Pero creo que hay que volver a lo presencial. Ya creo que hemos cumplido, hemos perdido, lamentablemente, un año donde fue lógico lo que pasó. Pero creo que ya no da el tiempo necesario para volver a empezar a ser lo más normal posible. Fabián, te hago la última. Nos están escuchando por ahí alguna familia que dice, bueno, yo no tengo hijos, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que está habilitado para hacer en los polideportivos de Vicente López? ¿Qué es lo que puede hacer un adulto, un vecino? ¿Qué es lo que tenés habilitado para que se puedan acercar los vecinos en un verano en el que quizás hay muchos vecinos que estaban veraneando en algún otro lugar y, dado todas estas circunstancias, están en la ciudad, ¿no? Sí, ahora nosotros tenemos actividades ya en una situación normal, pero por la cantidad de gente que las puede, digamos, presenciar. Claro. Pero a ver, a todos los que son usuarios de nuestros polideportivos, hoy todo lo que es pileta libre está habilitado. Y todo lo que es actividad de tenis libre están habilitadas. Tenemos una serie de actividades presenciales como clases de ritmo, como clases de funcional, esas son presenciales, las tenemos habilitadas. Más allá de todo lo que estamos haciendo virtualmente, que damos clases por nuestro Instagram de Deportes BL, vamos, todos los días clases de distinta para aquella gente que capaz no tiene tiempo de acercarse a un polideportivo y quiere hacerla desde su casa. Tenemos ahí una grilla dentro del Instagram de Deportes BL, donde tenemos todos los días actividades para desarrollar. Excelente, Fabián, te agradecemos este rato. Y, bueno, nos permitiste asomarnos un poquito a esta realidad que se está viviendo en los distintos municipios y ver qué cosa podemos aprender y trasladar para la experiencia de las escuelas, que esperamos tenerlas de vuelta en marzo funcionando y con los pibes adentro. Muchas gracias, Fabián. Gracias. 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 Gracias.